¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Persona 5 Y habría que cambiar de gente, de equipo Y posiblemente Decidir, claro, a quién entra, a quién se queda afuera Y qué trajes, aunque los trajes, como ya vinimos con los trajes de mayordomo Seguiremos con los trajes de mayordomo por el momento Makoto, qué nivel tienes Y qué objetos tienes, porque claro, seguro que te podemos poner mejor armadura o algo Pero bueno, en principio Motorista de metal, nada Instituto Ouran ¿Por qué tú vas a otro instituto que el resto, con estos trajes? Curioso A mí me parece que es el traje del Persona 4, pero rocoloreado de madrón y ya está, ese modelo lo han reciclado ¡Eh! En alguna parte está aquí ¡Meh! Mayordomos, pero vamos con este equipo que estamos Yusuke, Makoto, Anne y dejar al gato y dejar a Ryuji o... O cómo Hemos empezado hoy un poco tarde Tal vez deberíamos ir hacia adelante y ya está Fuera de cámara y luego cambiar de gente Eh... no he hecho fusiones La verdad Pero... tenemos tres huecos de persona Así que cuando rellene esos tres huecos ya haremos fusiones, no hay prisa Además con más nivel mejores fusiones que podremos hacer Excusas Que no me he puesto a hacer fusiones y eso El problema es que, bueno, habrá que ver eventos y tal Y escuchar la música ¿Qué mierda es esta? Parece como si no hubieran querido dejar ese enorme agujero Que es lo suyo Pero no podemos entrar Lo siento, me parece que me he pasado un poco No, nos salvaste Eran demasiados Puede que un poco te pasaste Sí, uh... Cuatro enemigos Lo nunca he visto De vez en cuando nos enfrentamos a cinco a la vez En... Mementos A lo mejor un poco, sí Venga, no, es para tanto Además fue súper guay, cool Gracias Los detalles ya no son importantes Busquemos un nuevo punto de infiltración Joker Esto... Me da la impresión de estar un poco lejos Busquemos Pero... Usualmente el poder de la mente me chiva las cosas Y me lo está chivando Muy descargado además Pues vamos ¿Qué será? Un cerdo dorado No has leído la descripción Espera Nota una corriente que sale debajo de la estatua ¿No te resulta extraño Joker? Es una estatua muy rara O sea, sí que lo es La placa es sospechosa Puede o puede que no Se me haya dejado actualizar el chat No Ahora Es que En el live No sé si se estaba viendo Pero en mi pantalla donde tengo yo el chat No se me estaba actualizando Ahora sí Ha habido ahí un lagazo extraño para mí La placa Aunque el cerdo Me gusta más ¿Nos podemos llevar la estatua del cerdo? Es dorada Seguro que tiene que valer algo O nos ponemos a barrer el suelo Que llueven billetes Que esa es otra Ese árbol es de billetes Nota mental Tenemos que plantar A nuestra planta Tenemos que darle billetes A lo mejor crecen ¿Por qué no echamos un vistazo? Han puesto una música del Zelda Pero no del Zelda ¡Wow! Pase hizo secreto Entremos Cuando estamos preparados Claro Yo estoy preparado ¿Estamos preparados? Hombre Pues ahora que lo dices ¿Qué equipamiento llevas? Aunque claro Armas tuyas no voy a tener Y me interesaría saber ¿Qué nivel tienes también? A ver si estamos en la media O más abajo O más arriba De lo que deberíamos Tienes una buena armadura La verdad O sea Que estamos con armaduras Más o menos Que deberíamos tener Ahora ¿Quieres Medias negras y gruesas? ¿Alguna historia de estas? Lo de dar vida Siempre está bien Espérate un momento Veamos por detalles Coño Te puedo poner la copa Del campeón Esta Por probarla Que no la hemos probado De hecho ¿El otro anillo ¿Qué hacía? No Había otro anillo Pero no está junto Al primer anillo Un momento El otro anillo Lo debo tener equipado yo ¿A que sí? Claro Que me quita las debilidades Y además Hacía no sé qué Sí, sí, sí Definitivamente Me acuerdo de las cosas Definitivamente Por el diseño interior Diría que estamos en el banco Parece que el plan ha salido bien No recuerdo Si habéis visto este sitio La última vez ¿Dónde estamos exactamente? Tiene que haber Algún mapa en algún sitio Vamos a intentar Buscar el tesoro Por ahora Bueno Quería buscar algún tesoro No me da fijar En esos carteles A lo mejor Tienen alguna referencia O algo Cosas que robar Ajá Aunque escondiendo cosas Te hace la rayita Uf, perros en rojo Pues voy a pasar de ellos O tal vez no voy a pasar de ellos O tal vez no voy a pasar de ellos Un sombra en la forma de un perro Parece que este lugar Tiene sus propios perros Hmm No me gusta el look de esto ¿Te veux que eres un perro? No me gusta el de Puedo ser capaz de Cierre a los intrusivos O caer a los supercárticos Pero Si nos hace problemas Podría funcionar en nuestra favor Temos la oportunidad de finalmente mostrar Tener nuestra finisher Es un perro Oh no Es un tutorial El perro Por una parte bien Es un tutorial El perro Por otra parte Es un perro Los perros son cansinos Cuando tienes que huir de ellos de verdad. Y eso. Me han cambiado misteriosamente al equipo. ¿Cómo usar especial? Se ha desblocado especial un ataque de dos miembros del grupo, actúan juntos. El poder del amor. Así vamos, Panzer. Vamos por dejar el mando donde no debo. El poder del amor. Vamos, Panzer, atacar no sé qué. Si llega a ser un perro. Si llega a ser un perro Morgana en lugar de un gato. Así vamos, Panzer. Y se agarra a lo mejor a la pierna así. O algo. Lo cual, no sé por qué me ha venido esa imagen a la mente viendo a Morgana y a que Anne tengan el ataque especial juntos. Pero bueno, vamos a verlo. Especial se activa al inicio del turno de un miembro del grupo. Se trata de un ataque poderoso que solo puede usarse en ese momento. A diferencia del ataque normal, no consume nada. De nada. El poder del amistad, no. El poder del amor. Literalmente han dicho. Oh no, tengo que usar la pantalla táctil. Bueno, no queríais ver muchos especiales de estos, ¿no? Porque la pantalla táctil es el demonio. Nunca me acuerdo que es un botón que puedo pulsar. Por suerte parece que está bastante claro cuando lo puedes usar, así que... Veámoslo y por si acaso... Estáis en medio. Ok. Nota mental. No podemos llevar al gato y a Anne en el equipo nunca más juntos. Hace falta que estén los dos en el equipo, ¿no? ¿Por qué este es el primer ataque especial que tenemos? Luego habrá más, ¿no? Esto es increíble. ¡Hostia, colega! ¿Y eso cuándo habéis aprendido a hacer algo tan alucinante? ¡Alucinante! Tienen que estar los dos juntos. Ok. Gato que corra el aire. O sea, es evidente que tienes un problema. Es el fruto de nuestro patricionado de entrenamiento secreto. ¿Qué a mí se está haciendo juntos y cuándo y...? ¿Qué? Supongo que le pusimos empeño. Todavía me sorprende lo bien que nos ha salido. Sí. Oh, ¿sabes qué ha podido ser? ¿Será por la cosa esa con forma de estrella que nos dio José? José, tenemos que tener unas palabras con el chiquillo. Nos está haciendo cosas raras al equipo que no... Creo que hasta se puso a parpadear y todo en ese momento. ¿Cuándo? ¿Te refieres a cuando dije lo de juntarnos? Vamos, que la estrella se ha reaccionado al deseo de Mona de hacer equipo con Panzer. El José nos está cambiando el argumento. ¡Déjalo, gato! ¡Es imposible! ¿Con qué estrellas que conceden deseos? Esto es un no parar de sucesos extraños. No lo entiendo. Si Mona y Panzer han podido hacerlo, ¿por qué a nosotros no? Sería la leche. Oye, Foz y sí creemos una técnica de puta madre nosotros también. Lo podemos llamar el camino del arte o algo así. No me mires así, anda. Todavía se nos escapan muchas cosas, como siempre. ¿Cuántas veces podrá salir el superataque ese? Porque la verdad es que si sale muy a menudo los combates se van a hacer mucho más fácil. Pero lo que sí pillo es que si utilizamos bien estas estrellas lo daremos todo en combate. ¿Cómo que si utilizamos bien todas las estrellas se gastan? Especial suele darse cuando realizas un relevo al protagonista, a Anime R, o a otro miembro del grupo en apuros. O cuando el enemigo está a punto de ser derrotado. O sea que no es tan útil. Al principio solamente se activará para Anime Organa, pero irás consiguiendo combinaciones a medida que avances en la historia. Así que eso. Me pregunto si conseguiremos alguna otra combinación antes de terminar esta mazmorra para mostrarlas o ya será mucho más adelante. Especial puede activarse incluso si el otro miembro del grupo está en la reserva. Caguen. Echa un vistazo a las combinaciones en estadísticas en el menú. Interesante. A lo mejor puede haber varias combinaciones de una persona con otras más. Estos dos están junticos. Y ahí pone especial Anne. Pero a lo mejor puede haber más iconos. Y a lo mejor puede haber Anne con el gato y Anne con otra gente. ¡Ehm! ¡Ok! ¡Nuestro icono es este! ¡El icono de Ryuji es este! ¡Ahora de repente el icono es este! ¡Del gato! ¡Y esto! ¡Por algún motivo! ¡Y no bueno! ¡Estúpido gato! ¡Deja de tocar las cosas de tocar! ¡Que no puede ser bueno! ¡Ehhh! ¡Bueno, sí! ¡Maravilloso! ¡Estamos todos bien! ¡No! ¡No, no, 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 no! Os habéis tomado muchas libertades. El equipo decidimos, aunque no lo decidimos, literalmente por vagueza dijimos, vamos a llevar a esta gente. Eh, gato que corra el aire. O... sí, gato que corra el aire. Este es el equipo que íbamos a traer, gracias. Menos gato, el gato es peligroso. Conan cerca. Y viceversa. ¡Vaya! ¡Vaya! Pues ya tengo un regente. ¡Pero puede ser distinto! ¡Ajá! El caso es que tengo un regente metido. Espero poder capturar a este también. Pero este es el siguiente nivel de los... De las personas de joyas, de los regentes, de la segunda cosa que hemos abierto. No sé qué elemento le afectará. Puede que no sea ningún elemento. Y sean críticos. Pero probemos Cío, que no lo tengo en el equipo en este momento. A lo mejor podría haber tirado un Cío normal en lugar de un Macío, que gasta menos. Pero... Un segundo. En cuanto volvemos al porta tengo que intentar disparar. No vaya a ser que le afecten los disparos. Frey no va a ser. La otra persona le afectaba a Frey. No puede ser que a dos les afecte a Frey. ¡Ok! ¿Sabes qué? Dispararemos con la gente que ya hemos utilizado sus cosas. ¡Hija! Ah, tiene mala pinta. A lo mejor se va. A lo mejor se escapa. Ok, disparos no es. ¿Cuerpo a cuerpo? Tampoco. O tenemos que ver la copa a ver qué tal está. Ataca normal. Ataca normal. A lo mejor conseguimos hacer algún crítico eventualmente. Me falta utilizar viento y me falta utilizar... Psionico me falta utilizar. Le digo psionico por el puñetero XCOM. Si... Psicoquinético es psicodélico. También puede ser. A ver... Voy a conseguir eventualmente map sí, pero no tengo. Así que... Probemos con viento. Y no tengo Garu, eh. Solamente tengo Magaru. Como... Es gratis, ¿sabes? Los... Los PE... Ech... Va a ser psionico y no voy a tener. Pues hasta luego. Creo que he probado todos los cementos menos... Sí. Y menos luz. A lo mejor puede ser luz. Ya veremos. El caso es que por aquí no era. Teníamos que meternos en la sala principal. Total, que descaro. No pasa nada. Infiltración. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Tiene el nivel azul. Oye, una cosa. Makoto, una pregunta. ¿Qué nivel tienes? Ah, nivel 21. Estamos en la media. Entonces... No tiene más nivel que los demás. De hecho, tiene más nivel el prota que ella. Estamos al nivel que deberíamos estar para hacer este palacio. No estamos por debajo. Farmear en Mementos, quiera que no. Nos puso al nivel de nuevo de la peña. Supongamos que es por aquí. Aunque no te creas que me acuerdo una barbaridad. De hecho, la puerta está aquí. Pero... No voy a volver al mismo sitio donde ella estaba. No se abre. Bueno, de nada sirve volver a la recepción. Vamos a mirar a otro sitio. Creo que voy a tener que subir a la segunda planta, pero por otras escaleras. Puede. No se. Ah, sí, la recepción, bla, bla, bla. Ya, pero hay un cofre. Así que ha servido de algo. Hicimos herramientas, ¿verdad? Sí. Batería portátil. Imagino que tendrá algo que ver con electricidad o algo así. Potencia de electricidad. Tiene sentido. A ver. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Que la verdad podría estar luchando si necesito conseguir personas nuevas y tal. Tanto esconderse para nada. Podría haber ido a lo descarado. Caballos. Estos... Ya los tengo. O por lo menos he visto cómo se hacen. Así que... Necesitamos sí, ¿verdad? Hay que utilizar a Psiki Ouji, aunque no sea la persona ideal. Me da lo mismo. Necesito usarla. Aunque sea simplemente estar ahí de pasiva. Pero si no, no va a subir de nivel. Es necesario... Y sacar al gato no nos ha solucionado nada. Encima me dan un logro. Estúpido gato. Espero que esto no sea muy común. ¿De dónde has sacado esa bomba? Ni siquiera se ha muerto. Ok. A esta persona la he llegado a tener o la he fusionado en algún momento, así que paso de capturarla. Puede que algunas personas de esta mazmorra, como esta vez estamos en el nivel recomendado o en el nivel que supone que deberíamos estar... A lo mejor las de la primera parte las voy a tener ya, esas personas. Pero si es una especie que mata a un enemigo solo tampoco es tan bueno. Pensaba que sería grupal. Ya que se pone a disparar como loca a todas partes. Parece que aquí también hay plantas inferiores. Pero ese ascensor no tiene panel de control. Seguramente lo manejan desde una sala de seguridad. Es una medida de vigilancia simple pero efectiva. No significa que no quieren que nadie baje. No sé por qué me estoy escondiendo tanto si en realidad voy a luchar, pero bueno. Así queda más dramático. Pelea. Apunta. Ya volverá. Quiero apuntarle. A ver qué personas hay en estos primeros niveles. Oh, necomatas. Aquí me aparece como necomata, o sea que la he tenido. No me voy a cansar. No pienso gastar mucho. Que luego pasa lo que pasa. El problema es que soy el único que puedo hacer cío de aquí. Y voy a tener que cambiar a la persona de nuevo. Así no llegamos a ninguna parte. Es que macho, le puse todas las habilidades nada más que a esta. Ah. Pues me parece muy mal. Vuelve a recibir, por favor. No gastar PP. No gastar PE. Hablo. Salen mis palabras de la boca pero no significan nada. Porque al fin y al cabo acabo siendo lo de siempre. Es que es la debilidad. Hay que utilizar la debilidad. Y coger los cuartos. Eso siempre. A ver, ¿tú quién eres? Y que conste que veo esa caja que hay ahí atrás. No me las he escondido. Este crees muy listo. ¡Uh! High Pixie. Grand Pixie. Prey y disparos, eh. Pues así no gasto. Aunque ya que estamos, a ver cuánto le quita el disparo doble a alguien que le afecta los disparos. Tiene sentido. Hay Pixie la he tenido pero no sé si la tengo ahora. Bueno. Es experiencia. Ah, Izanagi tenemos Zionga. Es verdad. Pues necesitamos atacar solamente a uno de ellos. Pero también cuesta más puntos. O sea que lo mismo da. Ah, pensaba que era un cofre. Era un cerdete. Y te digo más. Dos cerdetes. A ver, siempre recuerdo los palacios como que son súper largos. Pero este palacio específicamente estoy bastante seguro de que no me equivoco en esa afirmación de que iba a ser súper largo. De todas maneras, como hoy hemos empezado más tarde por problemas técnicos míos, los perros además tienen más nivel. Aunque, ¿sabéis qué? A lo mejor no era tan largo. Recuerdo que la primera vez me costó porque no vi. Cuando jugué yo por primera vez a este juego por mi cuenta, no llegué a ver ese conducto de ventilación. Y recuerdo que por estas plantas di más vueltas que un mamarracho. Y tenemos que ir eventualmente a esa ventilación. Aunque vamos a explorar el piso de forma normal, pero no sé por qué. Mira que tiene unas escaleras prácticamente súper descaradas para subir ahí. Me hice la picha un lío. Pero vamos, esta persona es amarilla, así que me gustaría saber cuál es. Estamos viendo a ver qué coleccionamos. Pero el live stream de hoy va a ser más corto e intentaremos llegar a la segunda área. O un poco más, a lo mejor del templo. Mazmorra. Lo que sea. Débil al hielo, débil a los disparos. Pues mira que bien. No le has disparado ninguna vez a las de la izquierda. Cómo te lo has apañado. Un momento. Van a resolver buff o que sí. No. Vale. Frey. 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 Nucelar. Se dice Nucelar. Y al perro también lo he llegado a tener, me parece. Así que guay. Lo bueno con el de hacer tantas fusiones y tantos momentos es que por lo menos ahora parece que no voy a tener que aturar casi a nadie. Ese perro lo tuve de verdad, ¿verdad? Voy a suponer que sí. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Algún evento por la puerta? Hay rejas, así no vamos a poder abrir la puerta. Buena deducción. Ya sabemos por qué te traemos al equipo. A lo mejor definitivamente no eres inútil. A lo mejor podríamos pasar con un objeto especial. Como una tarjeta identificativa. Vamos. Digo yo. Pero sobre todo cerdos. Huchas de cerdo. Un bolígrafo sin tinta tiene valor. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Esto es una zona para engancharse descarado. Esto es nuevo. ¡Es una cola de cerdo! ¡Ja! A lo mejor podía haber subido desde abajo. Directamente aquí arriba, pero no me di cuenta. Es nuevo, no lo comprendo. Pero estoy casi seguro que es una zona de gancho. Ahora. Quiero explorar todo este primer piso, aunque ya hemos visto donde tenemos que ir, que es ese conducto de ventilación. Porque, bueno, voy a enfrentarme a este. Podrían haber... Podría haber semillas de estas escondidas. ¡Tú otra vez! Otro, sí. He llegado a tener esta persona. Tengo a Shiki Oji, vale. Ya le tocará eventualmente al de hielo. No tengo prisa. Además, he hecho un crítico sin querer. O sea... Pero si esa cola de cerdo está por ahí, tiene que ser por algo. A lo mejor voy a tener que volver abajo. A lo mejor está por ahí algo escondido. Bueno, claro, que tenemos que ir abajo eventualmente para coger las censores. Pero dejadme golismear un segundo. ¿Dónde has salido tú? No te veía en el minimapa. Pero tener niveles recomendados se me hace demasiado fácil ahora. Hielo, disparos... A ver si estas disparamos a las de los esquinas. Gracias. Una de ellas... Es de esas que explotan, la de la izquierda, pero bueno. Con el ataque debería funcionar, ¿no? Voy a tener que mirar más para arriba. En lo que vienen siendo las mazmorras. No quiero saltarme ganchos de esos. Y ese gancho ya me lo había saltado. Por suerte... Hay que volver para allá eventualmente. Voy a ver qué dicen aquí, pero ya sé lo que van a decir. En este paso nunca vamos a entrar porque efectivamente no hemos visto la ventilación. Mira, prohibido la entrada del personal no autorizado. Ahora tengo más ganas de entrar. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí. Y meternos por... Los conductos de ventilación. Y arrastrarnos... Como viles, como adrejas. Pero... Enseguida, primero... Ah, tenemos que volver hacia atrás, de todas maneras. Vamos a entrar ya a la ventilación. Tampoco es que hay mucho más que hacer. No sé cómo cojones me perdí en este piso si es enano. O sea... Pero di más vueltas que un tonto la primera vez. Y es súper ridículo. Si es que está ahí. Si es que se ve. Yo no sé las vueltas que debí dar por los primeros pisos esos. A lo mejor he intentado no luchar contra la gente. Y me iba escondiendo por las esquinas... Y de esa forma no vi nada. Y esa sombra nos va a quedar al paso. ¿Qué vamos a hacer, Joker? Pues a por él. O sea... Tenerle una emboscada o prepararnos. Prepararnos es... Espera por si quieres cambiar alguna cosa del inventario. Pero por otra parte... YOLO. Ahora, yo juraría que antes se podía explorar un poco más por aquí. Meh. Son cuatro de estos. No pasa nada. ¿Queréis disparos? ¿Quién tiene más vida, tú? Pero intentaré no gastar tanto SP como PE como suelo gastar normalmente. Total, no hace falta. ¡Es gratis! Lo tengo que decir, cuando en la escena dicen son demasiados aparecen los enemigos como sombras, no como personas. Cada sombra debe tener unas tres o cuatro personas enemigas. Nunca jamás, en ninguna otra escena, una persona ha tenido más de una... O sea, una sombra ha tenido más de una persona enemiga. Y no solamente me refiero a este juego cuando hacen las cosas esas ridículas de... O no, son demasiados, en muchos otros juegos. En muchos otros juegos... Que a estas alturas de la película, no sé por qué, quieren hacer una escena típica de... O no, estamos entre la espada y la pared, no hay nada que podamos hacer. Y ponen cuatro o cinco enemigos, contados. Cuando estamos en una época que... Dead Rising es un juego que existe. Y meten hordas de cientos de zombies. ¿Por qué no pueden hacer las escenas de vídeo con... Más de cinco enemigos para que de verdad parezca que son muchos? No sé. Uff, lo hemos conseguido, y sigue siendo ridículo. Parece que estamos en una sala de vigilancia, espero que encontremos alguna pista. Hombre, con Kaguya nunca son demasiados, aunque no la teníamos en ese momento. Gente, creo que tengo algo. ¿Esto es una especie de tarjeta de acceso? ¿Tan fácil era esto? Y aquí hay un mapa, como era de suponer. Hay un sótano bastante grande. Y con láseres. O algo similar, era algo parecido. Mejor lo que quiera ser que el tesoro está ahí. Aunque aquí solo se aprecia una parte. A menos que consigamos otro mapa no lo sabremos con seguridad. A simple vista parece que el edificio solo tiene un nivel subterráneo. Lo más lógico es ir allí primero. ¿Nos montamos en el ascensor que vimos antes? Ese debería ser nuestro último recurso. Primero hay que comprobar si esta tarjeta nos puede servir. Eh, no pasamos una puerta que no podíamos abrir de camino hacia aquí. Si está al lado, si este piso yo lo recordaba más grande. Como ya digo, cuando te recordas una cosa tantas veces parece más grande de lo que es. Sí, echemosle un vistazo. Pero fue súper frustrante, era una cosa ridícula. A lo mejor es que intentaba luchar menos contra los enemigos e iba más... Intentando infiltrarme y no me fijé en esta puñetera ventilación. Que además, si pones este modo, tienes exclamaciones que te muestran si que puedes saltar a los sitios. Por cierto... ¿Para qué quiero saltar a esta? Pero la tarjeta la hemos cogido, ¿no? Ya, pues... ¿Podemos usarla aquí para empezar? ¿Esa tarjeta la encontramos antes? Puede que funcione. Mejor. Vale, puerta abierta. Quizá podemos utilizarla también en otros sitios. Sí, sí, hasta ahí lo había deducido. Pero... El caso es que no hago más que pensar... En la cola del cerdo. Sé que tenemos que volver allí eventualmente, pero... Me gustaría comprobarlo ya. ¿Habrá que sacar la tarjeta que cogimos antes? ¿Tú qué crees? Tío, estamos al lado. Si es que apenas nos hemos movido. Muy bien. Eh... ¿Hace falta que nos curemos? Es que ni siquiera. Ok, si hace falta bajar. ¿Eso es un ascensor? Sí, debe ser el que están comprando externamente, así que estamos... Esto está justo encima. ¿Esta es una sala de control o algo? ¿Para qué hemos venido hasta aquí? ¿Tú qué crees? ¿No has visto ninguna película nunca? Podemos montarnos en el ascensor. Podemos ir al sótano, que las dos respuestas son la misma... Pero muy la misma, además. Montemos. Tan observador como siempre. Si me han dejado hasta la puerta abierta. Tan observador como siempre, Joker. Deberíamos poder montarnos encima del ascensor. Ya veo, nos colocamos sobre él y esperamos a que se mueva. Como un ascensor. Parece que ese plan nos llevará más abajo. Muy bien, pues vamos allá. Pues... Luego. No recordaba que el ascensor estuviera ahí. Hay una cola de cerdo y tiene que estar por algo. Y yo quiero semillas. Vamos a terminar de explorar todo un momento. Bueno, no era lo que quería, pero me vale. Dejarme montar el ascensor un segundito. Electricidad, eh. Y hielo. ¿Qué tal si le pegamos a esta y a lo mejor se...? Había que intentarlo. Creemos que morirá con Bufu. No, qué lástima. No puedo hacer ataque a por todas. Tendré que cambiar de persona. Es que no quiero cambiar de persona. A ver si consigo el map. Sí. Que como vuelva a salir la... La persona especial no voy a tener nada. Pero bueno. Para ella. Que dientes de sierra. Mira, puedo jugar con los dientes de sierra en esas papeleras. Ahora fino. Ahora al revés. Ahora grueso. Uy, movimiento. Ahora fino otra vez. Ahora enorme. Todo bien. Todo bien. Hombre. Uf. Menos mal que hemos bajado. Vial de manera... No es... La verdad es que literalmente me da igual. Y por aquí se puede subir. Así que... ¿A dónde llegaremos? Ojojo. Solamente podía haber usado el gancho desde aquí arriba. Pero me sirve para ir a un sitio donde ya he estado. Voy a ver si no hay nada más que explorar por aquí, pero... Esta ruta es nueva. Y... La verdad es que podríamos haber llegado al objetivo directamente. El problema es que ahora no puedo bajar. Eh. Tampoco es tan útil. Ya sabemos lo que hace el gancho. Sin embargo... Hay otra puerta. Esta puerta. Que está cerrada. Y de ninguna forma voy a poder abrir. Creo que tendremos... No tiene de todas las tarjetas. Estará por otro lado. Bla, bla, bla. Cerdo, tú no tienes tesoros, eh. Creo que tengo que ir donde el juego quiere que vaya y ya... Teníamos que volver a este piso eventualmente. La respuesta es un definitivo... Puede. Voy a esperar a que sí. Porque hay puertas cerradas. Y puertas cerradas puede ser dinero. Yes. Muy bien. Ahora solo tenemos que esperar a que se mueva. ¿Cuál accesorio le hemos puesto al prota? El anillo de... Codicia o algo así. Uno que te da inmunidad. O bueno, no puntos débiles. Que eso está muy cheto. Muy, 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 muy cheto. Anillo de vanidad. Pero es que vamos. Toda una mecánica de las principales del juego, que es cuidado con las personas que te equipas. No vaya a ser que se aprovechen de tu punto débil y de repente no entran en juego. Y eso está muy cheto. Y las personas de los olvidados no las puedes cambiar, así que tampoco puedes hacer nada al respecto por esa parte. Así que este es el sótano. ¡Alerta! ¡Seguridad! Ah, era una... Locutor. ¿Por qué se ponen automáticos los diálogos? ¿Ese era Canesiro? Parece que tenemos una plaga de ratas. Podía ser peor. Podían ser moscas. ¡Que no bajen más! ¡Reforzar la seguridad tanto como podáis! ¿Me habéis oído? No recuerdo qué voz tenía, pero ¿a quién le importa? Creo que está clarísimo dónde se esconde el tesoro. El mapa de antes no tiene tanta información. ¿Habrá otro por algún sitio? En cualquier caso, bajar es la mejor opción. Estarás loros por si veis un mapa. Muy pronto para otro mapa. Apenas hemos entrado en la mazmorra. No he capturado a ninguna persona. Es como mido la longitud de las cosas. El tiempo que tengo que pasar capturando. Sala de guardado. Guardemos. ¡Gracias, Dios mío! Ahora puedes utilizar el viaje rápido para bajar al pasajero del banquero. Podemos continuar la manifestación más adelante desde aquí. Debería escribir algo. En esta ranura. Y continuamos. Ya digo, apenas hemos hecho nada. Voy a curarme. Y vamos a seguir con el mismo equipo. Mismo traje, a lo mejor. Podemos hablar con la gente, eso sí. Primero un castillo antiguo, luego un museo y ahora un banco. ¡Qué emoción, ¿no? Sinceramente, pensaba que Raider era un nombre más idóneo. Si no hubiera estado mal del todo. Vaya forma de bloquear la puerta. Eso es exagerar y lo demás son tonterías. Le han puesto cuatro maderos. Tampoco... ¿Cómo ha molado eso? Eres un demonio de la velocidad. La podríamos haber llamado inútil, efectivamente. Hubiera sido un mejor mote. Eres un demonio de la velocidad. Sí, bueno, me sale natural. Vas montada que tienes una... Una scooter. Con eso tampoco puedes correr mucho, mucho, ni aunque quieras. Con el carnet que decías que tenías. Tenemos algo que hacer, venga. He guardado y eso. He robado todo lo que había a la vista. Perfecto, buen trabajo. Pues continuemos. Ah, vaya. No tiene tesoros. ¡Uh! Cámaras. Mecánica... Que me van a explicar antes de que pueda equivocarme. Porque aprender por uno mismo está sobrevalorado. ¡Un momento, eso es! Una cámara de seguridad. Puede que refuercen la seguridad si nos ven. Son las peores cámaras de seguridad del mundo. Dos cámaras de seguridad una al lado del otro. Con un rango de visión súper enano. Ni siquiera están vigilando el tesoro. Están vigilando el suelo alrededor de su tesoro. Tú pones una cámara ahí al final del pasillo, mirando todo el pasillo y ya está. El suelo hace falta vigilarlo, sí, no sé. Joker, ¿puedes utilizar tus habilidades de observación para visualizar el alcance de la cámara? Tus habilidades de observación se ve a un círculo, tío. Están emitiendo luz las cámaras por algún motivo. Que no me explico. Asegúrate que no nos vean. Bueno, sí, aparte de que es un videojuego, vamos, pero... A ver, he oído las palabras que has dicho, gato. Pero por otra parte creo que puedo conseguirlo. Hay un pequeño espacio, tiene un ángulo ciego. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. O sea, esto es imposible, pero me da igual. Soy el number one. Hay que coger ese dinero. Es dinero que podría ser mío. Soy lo máximo. También podría haber entrado tan fácil así. Ann, estás pisando... ¿Las cámaras sirven para algo? Yo creo que están apagadas. Porque Ann estaba pisando en todo el este, pero bueno, es un NPC. No pasa nada porque hagan cosas mal. ¿Qué es esto? Ah, podía haberlas desactivado. Ah, que sí. Ah, qué importa. Tienen un punto ciego. Aunque alguien que esté vigilando en la sala de seguridad ha visto muchos brazos por ahí intentando colarme entre las dos cámaras, pero... A mí no me han visto técnicamente. ¿Qué pasa, Joker? Que podía haberlas desactivado y he hecho el imbécil. Eso pasa. ¿Qué es ese chisme? Vamos a inspeccionar. Gato. Gato, ponte a roer los cables. Creo que es una caja de alimentación para algo. Pone cámara. Dios mío. La seguridad de este palacio, decía el Canesiro, que era de lo mejor que había, ¿no? No me quiero imaginar cómo son las... Las zonas... Los... Los... Joder. Los otros bancos con seguridad más cutre. Se va para las cámaras de vigilancia. ¡Destruye a la Joker! Seguridad, vamos, de alta tecnología. De todas formas, cada vez que veo un tesoro lo voy a intentar cogerme, da igual que haya cámaras o no. Creo que si te descubren... Hay un combate o sube el nivel de alerta. Probablemente suba el nivel de alerta solamente. No me acuerdo exactamente. Ya, no importa. Ah, ya lo pillo. Si lo destrozamos, se rompen las cámaras. Hombre, romperse. Se desactivan. Hola. Joder, ha faltado poco. Luchemos. Si quiero ver, a ver qué personas hay. Vamos a tener que atravesar esta zona. ¡Vamos allá, gente! ¡No lo siente! Uh, Oni. Ya lo sé. Ya no tiene debilidad, ¿no? Que hagamos muchos estados alterados a ver qué pasa. Ha dicho Makoto, aunque no lo han traducido Que vamos a intentar que se Zambalee O que se Que se maree Pero por otra parte Tengo que subir a esta persona, así que Macho, niega cuatro putas cosas Es que no se puede estar más roto ¿Sabes qué? Provocación Que no es lo que quería hacer Porque al resto del equipo sí que les afecta, pero juego Hagamos estados alterados Posiblemente Creo que se va a morir Antes de poder hacer nada de eso, pero bueno ¿Por qué es un tutorial De estados alterados en la tercera mazmorra? Esto creo que no estaba así En el original, puede que sí, pero no me acordaba Es innecesario Hemos hecho muchos estados alterados sin querer Incluso el típico De hacer electricidad y luego pegarle cuerpo a cuerpo Para stunearnos a nosotros mismos Que siempre es entretenido Ah Pensaba que no iba a poder abrir esta puerta Hemos venido A un banco Gigantesco Y hemos robado una corteza de corcho Somos lo peor Y un bolígrafo sin tinta Hemos venido a coger las cosas importantes Vaya Fallo mío En este palacio hay que andar Literalmente con la vista De los ladrones fantasma Todo el rato Con el tercer ojo Parece que Perdón ¿El camino se ha bloqueado? Parece que estas cámaras están conectadas A un sistema de seguridad más grande Lo cual es malo Pero es que hacemos Así no podemos avanzar Aunque creo que esta no podía esquivarla Si son todas partes del mismo sistema Podríamos destruir el cuadro eléctrico Que las controla Puede que esa sea la única opción De momento O en general Aunque tenemos un gancho A lo mejor nos podemos enganchar Algo del techo y pasar Vale Pues a buscar un cuadro eléctrico Oye Y no podemos pegarle un escopetazo Con tu escopeta Ryuji a la cámara Creo que también conseguiremos El mismo efecto Desactivada va a quedar Todas azules Extraño Que no te sean por lo menos amarillas Ahora Aunque creo que cuando terminemos el combate Voy a aparecer dentro del círculo verde Esto es nuevo Es moquete negro Quiero darle vesicos Parece petróleo Podría ser el fuego útil Pero no Me chiva a Makoto Cuáles son las combinaciones Que hay que hacer Para aprovecharse de las cosas Pero por otra parte Quiero subir a esta persona Así que Ah Resiste disparos Viento no tengo Así que Joder Interesante además Fuego Se combina con viento Anne Se combina con el gato De nuevo También funciona Frey Nos pueden hacer más Dos alterados A quien le importa Otro Maragi Sí, pero ya digo Sufro por mis pes Con que te rindes Pues mira que bien Podemos hacer un poco de sitio Nivel 18 solo A un moquete negro Pero por otra parte El político me dice que le robe los cuartos El político me dice que le robe los cuartos Cuando una opción es tan roja Son poderes políticos Si eliges esa opción Te van a dar más recompensa Te van a dar recompensas mejores Pero es moquete y es adorable Pero claro El político quiere dinero Es lo que tiene Dame tu poder Anda Estoy a salvo Muchas gracias Te debo la vida Me voy a acordar de todo Yo no vivo aquí Yo prongo del mar De vuestras almas humanas ¿Quién ha pensado en ti exactamente? Soy moco negro Esta persona es nueva Se podían haber Infermedado un poco más Con el nombre A partir de ahora Soy tú A veces Si estamos congestionados Pero No es nueva Si que tiene que serlo Recordaría al moco negro Claro que el nombre en inglés A lo mejor es otro Pero es un moco negro Debería recordar a un moco negro Da igual Demos levesicos Es adorable ¿Cuándo subimos alerta? Así Con la cámara Necesito información Equipármelo a lo mejor no Pero información sí Uh ¿Resiste? No puedo ver sus debilidades Porque tengo equipado El objeto Tengo equipado Lo de El anillo este Así que no sé Qué debilidades tiene No importa Ya lo Cuando nos vuelva a aparecer Ya lo veremos ¿Qué es esta sala? ¿Para qué sirve? ¿Para esto sirve? Hala Ya podemos pasar ¡Electricidad! Una vez que no traemos a Ryuji Ah, por ella Creo que va a ser crítico Perdona A ti te aceptaba el hielo Vale Y cataplum Y objeto Y objeto Y todos muertos Guay Son los trajes No podemos perder Cuando vamos Con el traje de gala Ok Sí, hay muchas cosas También puertas Que parecería Según el mapa Una sala segura Pero no lo es Esta He visto que eran Tres enemigos He visto que El del medio Era un caballo Y digo Esta combinación Esta combinación De enemigos Ya la he vivido Pero para nada Es 300% nueva Por cierto ¿Amoquete qué le afecta? Electricidad Luz Y Sio Justo ninguna De las cosas que tenemos En el equipo De por sí Tendría curiosidad Por cambiarme De haber sacado A Kaguya Y hacerles La super luz Ya verás Cómo eso les afecta A todos Pero me temo Que voy a tener Que cambiar De cosa De cambiar Tenemos técnico Por ahí El caballo Que le afectaba Perdón Hielo Pero es que No lo he usado todavía Bueno No tiene importancia Están todos Fresquísimos El colgante De todas formas No voy a tener Para él No voy a tener Nada realmente Bueno para él Me faltan Justo Los elementos Que le pueden Funcionar Esos dos Justo No los tengo Con nadie Es ridículo ¿Ajo Colosar Puede ser crítico? Le haré A todos los enemigos Para que muera El moquete Resiste Va a ser difícil Hacer crítico Pero es lo único Que puedo intentar Hacer Pero se va a ir Y nos va a dejar Con tres palmos De narices Le he hecho crítico A todos los enemigos Que no hacía falta Hacer crítico Claro que si lo mato Me da experiencia Y todo el rollo ¿Eh? Seguro que no tengo Luz Con ninguna persona Yo que pensaba Que tenía de todo Moquete Dile algo Aliento fétido ¿Qué hace? Eh Ah hubiera sido útil Ahora es demasiado tarde Me temo Demasiada poca luz Tengo yo Pero ahí nada Disparos Resiste Así que Intentemos hacer críticos Pero no va a colar Si colara Nos llevábamos bastante Vete No podemos hacer nada Hasta luego otra vez Igualmente Estas alturas Se habría ido Ahora se ha ido Algún día Necesito subir a esta persona Necesito urgente Subir a esta persona Necesito subir a Sikyoji Que aparte está cheto Pero necesito ese Sio No tendrán algún objeto De elementos ¿Puede? Pero bueno Luego tengo que hacer fusiones Así que intentaré conseguir luz Que no tengo Piedra negra Eso es para transmutar Maravilloso Aquí no puedo subir a nada Intentaré mirar al techo Porque pueden esconder Cósicas en los Dejaos Que nunca miro ¿Cuántas seguridades había? Ah claro La de arriba Si es verdad Sé por donde tengo que ir Chachi Debemos habernos cargado Varias cámaras Todo lo que sea Todo lo que sea Destrucción de la propiedad Es bueno siempre Y esto es por aquí Si no recuerdo mal Efectivamente Iré corriendo como los locos Sin mirar a ver Si puede haber algo escondido Y o Cámaras de seguridad Que me puedan descubrir Más bolígrafos Tío ¿Por qué guardáis los bolígrafos Sin tinta? A lo mejor se utilizan Para hacer esto Los trabajadores De aquí Del banco Para hacer bolitas de papel Y tirarlos ahí Rollo hacer batana Escupírselos a los compañeros Entonces Lo aprecio Tiene más valor De lo que yo pensaba Ese bolígrafo Vaciado Sin tinta Ostras Y esto Esto son Muchas puertas Según el mapa Se puede bajar por aquí Voy a intentar superar Esta parte De la Si Creo que Tenemos 20 minutos Media hora Un poco más Como ya digo Hoy va a ser cortito Espero poder superar Esta parte Que esta parte Era un poquito cansina Ahora A estas alturas Tendríamos que haber encontrado Una semilla Y no Tiene pinta Ostras Y esto Que barbaridad es enorme Que barbaridad es enorme Cada uno con La voz que Según el mapa Se puede bajar por aquí Te has enterado Al parecer Sus intrusos están poniendo Dos patas arriba Silencio chicos Escucho a alguien hablando Así que esta planta Y lo que El señor Canesiro Nos encomendó Pero aún así O sea Con estas dos llaves Para Ocurrir ¿En qué idioma Están hablando? Porque español No Ya ves ¿De qué están hablando Esas sombras? ¿Cómo que para Ocurrir? Solo he escuchado cachos De lo que han dicho A lo mejor es que Estábamos escuchando Fragmentos Pero si a alguien Se le ha olvidado Poner puntos suspensivos En las partes Del diálogo Solo he escuchado cachos De lo que han dicho Si nos pudiéramos Acercar más No nos podemos acercar más Vaya Más cámaras de vigilancia A lo mejor Tiene un ángulo ciego Un ángulo muerto Podemos buscarlo Ay, sombras Es demasiado peligroso Acercarse más Aunque no me van a dejar Así que ¿Habrá alguna forma De verdad De pasar por ahí Sin que te detecten? Y saltarse un gacho Bastante grande De la mazmorra? Tengo curiosidad Por lo que estaban diciendo Pero no hay nada Que podamos hacer Ahora mismo Ahora vamos a centrarnos En encontrar La forma de bajar Por aquí Vuelta a ojo, equipo Y te digo más Reventemos cosas Casi está hecho Apagamos algunas cámaras Delante de la sala de guardia Pero se ve que no todas Por la barandilla Hubiera sido la opción buena Pero no me dejan Hacer parkour Si pudiera hacer parkour En este juego Ganaba bastantes puntos E ir haciendo Por la barandilla Equilibrios Para pasar de las cámaras De seguridad Las demás estarán conectadas A otra fuente de alimentación Tendremos que buscar otra parte He quitado el chat En todo esto Porque son batallas Y lo demás Así que Eso A veces contestaré A Cosas Que a lo mejor Nadie ha dicho ¿Cuántas ganzúas tengo? Uf, está cerrado con llave Tengo 6 ganzúas Es absolutamente gratis Ni consulto a la gente Esto se abre Esto se abre y ya está No colidmes Oh, vaya Arma para Ryuji Creo que el juego Me está diciendo Que debería meter a Ryuji En el bando Parece mejor que la que tengo Me muero de ganas De usarla Pues, para ti Pues, venga Vamos a Hace mucho que no vemos nada que robar Y me gusta robar cosas Un momento Si eso está desbloqueado No hay ninguna otra sala por ahí Vale Es por abajo Es 100% por abajo Siempre iba a haber sido por abajo ¿Esto es algún tipo de cámara? Si algo en el mapa Hay mucho más que probar detrás de esto Entonces no es una cámara Sino una puerta Las terminales deben servir para abrirla Pero las dos tienen cerraduras O sea que necesitaremos dos llaves Para atravesar esta zona Como estaban hablando las sombras En serio La seguridad de este sitio es un coñazo Tampoco ha sido para tanto Por ahora Bueno, debe ser importante Preguntémosles a las sombras Qué fastidio Todas estas conversaciones Creo que nos van a llevar al mismo resultado Pero No es nada nuevo Tampoco O sea No debería sorprendernos a estas alturas Preguntémosle a las sombras Puede que tengas razón Hablando de una especie de llave Así que A lo mejor sabe dónde está Parece probable Venga, volvamos a la sala Un momento No os olvidéis de las cámaras de seguridad Bien visto Es un fastidio Pero terminamos de sativarlas primero Posea Primero las escaleras ¿A dónde llevan? Parece una forma de volver Un lindo perrito Que imagino que va a ser la persona Con la que ya hemos luchado antes No puedo No me salían los objetivos Para cambiar de cobertura Ahora sí Esto sí que lo he vivido Qué lástima Quería haber conseguido personas Para hacer fusiones nuevas Fusiones tenemos por hacer Pero necesito más nivel Así que Lo que ocurra primero Tenemos a moquete negro Tenemos al moco negro Con eso me vale Para algo servirá No servirá la tarjeta que teníamos ¿Verdad? Ah, pues sí Entonces esto es una forma De volver al sitio Donde hemos estado ya Supongo Ahora lo vemos A ver Pues Si me pones el dinero en bandeja Y además Donde tengo que hacer Lo que tengo que hacer Pues mira Sin embargo No es la seguridad Que yo quería Pero por ahí no he ido Ok ¿A dónde lleva esto? Entonces A la sala de seguridad De antes Sí que era una forma De dar la vuelta rápida Vale Entendido Descubierto eso Por aquí no hemos venido Y a lo mejor Era lo que definitivamente Tenía que haber hecho Y ahí hay una ventilación Pero antes Estas Cámaras de seguridad Las he desactivado Te he llegado a emboscar Pues más descaro No podía haber sido El otro dinero No había dinero No brilla Si no brilla En el ojo de la mente No hay dinero Perdona Tu electricidad Por supuesto Todavía tengo a A menos uzume No Tengo disparos Macho ¿Cuándo piensas subir Sikyoji? ¿Cuánto te falta Para subir? Ahora El poder El poder De robar cosas Y que Nuestro La conciencia Colectiva O lo que sea Se convierta En otro objeto útil Para nosotros Está muy bien Pero en este palacio Preferiría robar Los sacos De billetes No te voy a mentir Que un bolígrafo A lo mejor Sin tinta Una puerta cerrada Tendría que haber Un letrón de tarjetas Por aquí ¿O no? ¿Estará por el otro lado? Sí, sí, sí Lo está Pero también hay un enemigo aquí Así que a por él Ah Qué útil Y eso sí que es lo que Tenemos que desactivar Ahora me meteré Por la ventilación No se me ha olvidado Oni Podríamos probar El cepillo Aunque cuesta 22 He pensado que no El cepillo Es súper Hiper mega caro Toma ataque El caso es que Quiero usar esa persona Y este tío No le afecta Cuerpo a cuerpo Así que Probemos a congelar Prefiero no gastar Muchos PE Así que Aunque no sea El mejor ataque Que podamos hacer Le he atacado Por inercia A Oni Lo hemos llegado A tener ¿Verdad? Supongo que sí Le aparecían Las debilidades Pero Es que Ni me lo he pensado Hemos venido A matar Y a matar Hemos venido Pero no sé Si de verdad He tenido a Oni A lo mejor Lo tiene que haber capturado Me ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hemos apagado unas cuantas cámaras Creo que podemos llegar ya a ese cuarto Pues sí podemos Pero nos faltan cosas por explorar Y eso No se puede permitir De arriba no hay nada Pero había que comprobarlo Interesante Rap espiritual ¿Ves? Ahora empiezas a hablar mi idioma Cosas que recuperan magia Pero no hemos terminado Aquí también puedo subir Sin embargo Está cerrado No sé si es decoración O es que luego tengo que volver Aquí también ¿Qué importa? Vamos a Aquí Aunque ya podemos avanzar A la sala que deberíamos avanzar Esto es un viaje rápido Es la primera puerta Donde el gancho Ya sé dónde estoy Magnífico Abramos todas las posibles rutas Confirmemos que aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Y vayámonos Vaya He respawnado a los enemigos Y ese tío es el mismo combate Que hemos hecho ya 50 millones de veces Así que paso Un poco fuerte De luchar contra él Vamos a hacer el semi Vamos a hacer el semi jefe Que son los dos tíos esos Que muy probablemente les afecte el rayo Y no llevo rayo equipado Un segundo No he ido por la derecha Imaginaba que el camino bueno Iba a ser el de la derecha Y he ido por la izquierda Pensando que iba a hacer Las cosas obstativas primero Pero no Así que espérate Que me quedan cosas por explorar Podía haber intuido este Esta sala la han cambiado No Un poco Porque esta parte Con las tuberías Seguía estando igual Me parece O muy 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 similar Pero antes había que saltar Por aquí arriba Ahora creo que habrá que usar el gancho Y han puesto una semilla En esta zona Vale Pues la semilla es más importante Uy Sí Hay un tesoro No te digo yo que no hay un tesoro Pero también está este Y a lo mejor deberíamos pegarle una paliza A ver que es Y si podemos capturarlo Demasiado nivel Creo que tengo 24 25 Pues elementos al azar Los disparos no hacen gran cosa Adelante Por lo menos tu animación en solitario es mejor Que con el otro Que con el gato Bastante mejor Pero cualquier cosa Es bastante mejor Que eso Así que tampoco te emociones mucho Es un semijefe No se puede No, no es un semijefe Espérate Aún así no lo puedo capturar Sea mejor que le peguemos Tú otra vez Pues otra vez Cuidado con gastar Demasiado Eso es malo Eso es malo Estás electrificada Oye Cuántos turnos Eso ha sido trampa Pero de las gordas Además No pienso gastar revivires Así que Te afecta cuerpo a cuerpo 50 ideas que faltaban al mamarracho Armadura ennegrecida Que podremos cambiar En las tiendas Sikyo ya ha subido de nivel Por fin Ya puedo utilizar las personas necesarias Para lo que necesitemos Solamente me falta luz Pero si aparece la otra persona esa Creo que podemos con ella Ah, te vas a curar Mejor Yusuke De alguna manera Es de los que más PE han gastado Creo que lo voy a cambiar Míralo Esto es como había que subir Originalmente Vale Pero ahora hay que utilizar El gancho además Y aquí está Anne Define otra Porque es la primera Salvo que ya me haya saltado una Que es una posibilidad Que existe Aunque recuperamos PE Hubiera molado que las semillas Fueran distintas Según en qué mazmorras Tuviéramos Pero bueno Son murray Así que tampoco es Lo peor Muchos caminos Por recorrer Espérate Aquí vuelvo a la sala central Vale Entendido Perfecto Ahora vayamos por los sitios Secretos Entre comillas Deber cualquier cosa Incluso un cofre Magatama psíquico Yo creo recordar Que había que hacer el parkour Ese En algún momento De forma obligatoria En la mazmorra Pero a lo mejor No es aquí Y eso sí que costaba verlo No como La ventilación Que estaba súper descara Y aún así no la vi Me he saltado Una sala Por ahí abajo Ahí hay una cosa Sin explorar Un momento Es abajo O es arriba Según el mapa Hay algo ahí Y ahí Y ahí Deberíamos poder Subir Aunque no le veo La utilidad Un segundo Que no me gusta Que de parte roja En el mapa Podría haber algo Escondido Pero Pero Ya digo Yo recuerdo Subir en el original Por escalones aquí O por tuberías Hasta llegar A ese sitio Puede ser Simplemente Que esas interacciones Sigan estando En el mapeado Pero no sean útiles Esta vez Pero me inquieta Eso rojo O a lo mejor Es por aquí Lo cual solamente Sirve para volver Y he dado más vueltas Que un mamarracho Vale He entendido nada No, perdón Ya está Ya está Descubierto todo Pues Estamos curados Suficientemente Va por ellos Muy bien Hemos llegado hasta aquí Aunque no sé Si me ha saltado Algún camino alternativo Se han abierto Muchas zonas Que se pueden ir Por varias Difurcaciones Parece que allí hay sombras Vamos a escondernos Y a escuchar lo que dicen Ahora miraré el mapa En cuanto a eso En cuanto a esos intrusos Me sigue gustando Que tengan porras láser Es como Son como las películas Nuevas de Star Wars Pueden tener porras láser La gente Y pueden tener Eh ¿Cómo se llaman estos? Los puños Se me ha olvidado Lo que es Tonfas Tonfas eléctricas Y cosas raras Que antes no tenían Así Venga Meter armas extrañas A la gente En cuanto a esos intrusos Pero la porra láser No sé muy bien por qué ¿Tanto te inquietan? No te preocupes Tenemos las llaves Que necesitan Si las protegemos No pasa nada Un momento Se refieren a esas Dos llaves Tú calla Que no estás en esta conversación No estás aquí Lo que me temía Seguramente sean Las que abren la puerta ¿Qué hacemos entonces? Le damos una palicia Y se las quitamos El avance tecnológico Es lo que tiene ya Pero vamos a ver En el universo de Star Wars La tecnología Tampoco es que avance Una barbaridad ¿Sigo yo? O sí No lo parece No sé Va en serio Es cool Míralas No son las típicas sombras Van de amarillo Tienen que ser muy fuertes Si están al cargo De unas llaves tan importantes Y hay dos Será más difícil Acabar con ellas Además Podrían dar la voz de alarma ¿Qué hacemos? Vamos a observar por ahora No es una decisión De verdad Pero bueno Vamos a golismear Aunque yo quiero luchar Pero parece que no van A ningún sitio Entonces ¿Por qué nos dividimos Si nos encargamos Por separado? Son solo dos Que es lo peor Que puede pasar ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordé la sala de virgencia De arriba Donde cogimos el mapa Ah Escusas para subir Arriba de nuevo Sí Me he saltado algo Arriba de verdad No había alguna zona Por ir Ahí también había Equipo de comunicaciones Podemos usarlo Para atraer a uno De los dos Es una idea genial Ese plan También es preocupante Pero no tenemos Más opción Así que pasa por el aro Estás acostumbrado Ya a protagonista Tú haces lo que te digan Y señor Sí señor Y ya está No te preocupes Por planes Y eso Haz lo que te diga El equipo Maravilloso todo Dame puntos Estos enlaces sociales Estoy de acuerdo Parece mucho más seguro Que luchar contra las dos Tengo una persona Sin debilidades Estoy cheto Y además Creo que estos enemigos Atacaban mucho Cuerpo a cuerpo O eso espero Creo que soy inmortal En esta partida Con Sikyoji Vale Dejémoslo esto A nuestra intelectual Gracias Primero tenemos que ir A la sala de vigilancia ¿Crees que deberíamos ir Ahora Joker? Porque creo que lo he probado Todo definitivamente También tenemos a Izanagi Eso es verdad Pero Sikyoji Quiero subirla Porque ya digo Repele No repele Pero es inmune Al físico Vale lo intentaré Estamos listos Había partes de la historia Había partes de la historia De bastante el final del juego Que literalmente Eras inmortal Con Sikyoji Una persona De estas alturas del juego Que era muy ridículo Porque había ciertos enemigos Que solamente Jefes Semi-jefes Pero vamos Que solamente atacaban Cuerpo a cuerpo Metían hostias como panes Cuerpo a cuerpo Pero tú estabas así No puedes matarme Y no tenía ningún otro ataque El enemigo Que no fuera físico O disparos A ver si eso A esos jefes Les han parcheado Y les han puesto algún ataque Para que no ocurra eso Porque Si no es que te quedas así Bueno pues te puedo matar Te puedo matar ataques básicos Eventualmente Vale lo intentaré Estamos listos Y eso será muy ridículo Aunque siempre que hacen una Versión extra del juego Suelen hacer los combates más fáciles Así que a saber Vamos O un segundo Yo si Sune también tenía Repel O sea Inmunidad Siempre es bueno tener equipo Una persona que sea inmune a físico Porque si ves que hay un enemigo Que es evidentemente físico Te la equipas Y te quedas así Ja 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 No puedes matarme Si ves que se te cuesta Hacer el combate Vamos para allá Vale Silencio Sala de seguridad Me recibe Al habla La sala de vigilancia Nos han atacado unos intrusos Recientemos refuerzos ahora mismo Una persona sería perfecto Makoto Tú eres La estratega Y todo eso La lista La que te das cuenta De las cosas Y piensas en estrategia No es por ser sexista Pero Madarame no Perdón ¿Cómo se llama? El tío este Definitivamente lo es ¿Has visto algún enemigo Alguna persona En todo este edificio Que sea femenina? Porque yo no Nadie va a sospechar De que estén hablando Por megafonía Una voz femenina Canesiro eso No sé Detalles Recibido Enviaremos a alguien De inmediato Hi Pixie No, pero Cuando están en forma de sombras Cuando están en forma de sombras Tienen todo Son todo Guardias de seguridad Masculinos Que sepamos No Definitivamente Porque Hay muchas sombras Que en otras mazmorras Hemos visto Que sí que son femeninas Aquí no Corrará ninguno Vamos Y hasta ahora Solo tenemos que esperar Al enemigo Creo que más adelante Hay secretarias No, las secretarias Estaban en la otra mazmorra En la última mazmorra Si os acordáis Se hacen de ver secretarias El palacio Lo que sea ¿Qué? No hay nadie aquí Me gusta el detalle De que La sombra esta No corra Se deslice ¿Qué? No hay nadie aquí No exactamente Vosotros sois Era una trampa Desgraciados ¿Qué jefe tenemos? Uh Esto lo puedo hacer Dentro de poco He olvidado tu nombre Siempre me olvido de tu nombre Ya lo veremos Cuando las fusiones Hagamos elementos Uh Buena quemazón Para empezar Hemos cambiado El orden De los aliados Makoto Solía estar En la parte De la izquierda Ahora está En tercer lugar Pues va a ser Un combate largo Nos podríamos haber Enfrentado A los dos Fácil ¿Qué opinas de Mapsi? Que lo acabo de conseguir Nuevo y me hace ilusión Utilizarlo Ni fun ni fa Pero bueno Buen jefe No sé Para qué Nos hemos molestado Solemos tener Menos nivel Yo creo Se me hace raro Tener nivel Suficiente Para combatir Rápido Perdonad ¿Por qué Este es en automático? Anda Tenía una llave Ha ido bien la cosa Eso significa Que solo me hay Una sombra En la sala de seguridad Quitemos la llave A ver a qué podemos ¿Quieres volver? Pues sí Mira Teletransportame Es un detalle No hace falta Ni que nos curemos Si es que Ha sido tres turnos No hemos hecho Ni un turno entero No nos ha llegado A atacar ¿Por qué Estáis en automático Cada vez? ¿Por qué no vuelve? ¿Habrá pasado algo? Si entramos ahí Vamos directos a la batalla ¿Estás listo? Sí Venga Vamos Si no te doy las portanas Sería más lento Y ahí está La segunda parte del mapa Mira que bien Que día más productivo Aunque corto ¿Eh? ¿Quiénes sois? Y con pocas fusiones Tendría que haber habido Más fusiones Las vídeos de personas Mola más cuando son La mayoría solamente fusiones O todo el vídeo Hemos venido por la otra llave Tres horas de fusiones ¿Cómo? Entonces el aviso de antes ¿Cómo os atrevéis? Y tú eres esa otra persona Que definitivamente También me sé el nombre Pero vamos Que son dos personas físicas Si le hacemos fuego otra vez Lo petamos Joder ¿Cuánto estado alterado hacemos? Y hemos tenido La super mega folla Esto no ha sido tanta folla Pero Han Han esquivado Oye tío ¿Tú qué opinas del sí? En serio Alguien tiene que afectarle En algún momento ¿Disparos? No han hecho tan mal Pero vamos a volver a cobrar Y esta vez Han puede que no esquive Esto sí que va a ser un combate Medianamente Uh Ahora No sé si se ha visto Pero pone que lo ha esquivado Por tener no sé qué ojos De Canalla Que no recordaba Que tuviéramos Nos hemos perdido el técnico Nos hemos perdido el técnico Porque han congelado Por mala suerte A Makoto Pero de todas formas Es débil a Frey Así que Es un semi jefe Esto es un evento No me van a dejar quedármelo ¿No? Pero o sea Lo necesito Lo quiero Dándote poder Eh No quiero hablar contigo Jo Bueno pues Tú lo has querido Pues probar no se pierde nada Aunque a lo mejor A veces se enfaden Y te atacan Pero bueno Sí Es gratis Ya tenemos las llaves Rápido Y sencillo Y indoloro Mayormente Salvo por las congelaciones Y eso Perfecto Ya tenemos las dos llaves Un momento Esta mapa tiene más información Que el nuestro ¿Verdad? Tienes razón Muy bien Queen Quizá nos diga como Es el banco más abajo No te preocupes Por el banco de más abajo El banco de más abajo Sí que nos llevará un rato ¿Qué tal alguna? ¿Por qué estáis en automático? Tío ¿Hay alguna opción Para quitar que se ponga automático Él solo cada vez? Es que siempre me lo trago ¿Qué tal? ¿Alguna pista Donde está el tesoro? Ops ¿Qué tal? ¿Alguna pista Donde está el tesoro? Bueno La parte más sospechosa Es la más profunda Como siempre Mira hay un ascensor Que lleva abajo El tesoro Tiene que estar después de eso No están todas las partes aún Es la primera mazmorra Con tres mapas O sea Que grande sí que es Se supone Según este mapa La zona que hay detrás de la puerta Es bastante grande también La seguridad En el momento Conforme avancemos Hay que tener cuidado Desde cuando Nos pone ahí arriba Los días Lleva poniéndolo Todo el tiempo Por algún motivo En mi mente Acaba de aparecer ese letrero Y digo Oh no Me van a obligar A salir de la mazmorra O algo No recordaba Que me fueron a obligar A salir de la mazmorra No Ok Todo va bien Que no cunda el pánico Todo va definitivamente bien Ey Dinero ¿Cómo he podido No verlo antes? Mamatista Me vale Pero Dios Qué paranoia Yo solo Una cosa ¿Y qué sitio Me he dejado sin explorar? Ah joder Claro La puerta de las llaves Madre mía Estoy en la Más absoluta parra Vale Vamos a girarlo Vamos a intentar girarlo A la vez Ah Tiene voz esta escena Una Dos Hecho Me encantan estos pasillos Tenemos que intentar instalar uno de estos en nuestra base Es útil Sube la moral Buen trabajo Queen Skull Panzer Bien hecho Ha sido un gran trabajo en equipo Uh Que se noten los favoritismos Y por cierto Y por cierto Gato Y Fox Que os den por saco Ha sido un gran trabajo en equipo de eso nada Vamos a terminar el vídeo más o menos por aquí Comprometeros No valen medias tintas Es más Ignorar Skull Buen trabajo Queen Buen trabajo Panzer Esas son las opciones Podéis volver a votar Pero tiene que haber drama para terminar La tercera opción no existe Excelente Exquisito Rápido No Nada Aquí no se puede ser Suiza Hay que tomar Hay que Hay que ponerse de Hay que Hay que elegir bando Interesante Tomaremos notas mentales Os estamos juzgando Por vuestras decisiones No se puede ser neutral La neutralidad no existe Supongo que dirán alguna frase Depende de lo que digas Eh La verdad es que no me acuerdo Y tampoco es tan importante ¡Pleee! Pues está reñido la verdad Y el caso es que no me acuerdo Donde ha empezado esta votación En todo lo que hemos 1, 2, 2 1, 2, 1 A ver 1, 2 3 4, 5, 6 Creo que Han dicho más el 1 Por una diferencia de un voto Pero había algunos 2 Mezclados con los 3 Es del principio Y ahora no estoy seguro ¿O sabéis qué? Para que Esto que sirva de lección De que lo de que digáis No sirve para nada Ha sido un gran trabajo en equipo Después de todo esto La cooperación de nuestro equipo Es lo que nos ayudó a través de este particular ordeal Ala A joderse todos Vamos a ver donde hay una siguiente sala segura Y ya está Pero Sí Esto es terrible Y todo lo que queráis Pero no va a impedir nada De todas maneras Que me tire al suelo Y me ponga a hacer ángeles De nieve Pero con la pasta Y a lo mejor Intente atrapar los billetes Con la lengua Así Mientras pasamos por aquí Dando saltitos De felicidad El método Para conseguirlo Ha sido horrible Pero vamos Que aún así Agarrar unos cuantos puñados Y saquémoslo Del mundo este De fantasía En el mundo real Va a ser más útil Que aquí Aunque sean billetes falsos Con la cara Que apenas se ve De Quiero llamarle Camosida Todas las veces En el palacio de Madarame No recordaba el nombre De Camosida Cuando quería comentar Algo de Camosida Y ahora solamente Me sale el nombre De Camosida Y no de Canesiro Son demasiado similares Los nombres Demasiado similares Esto no puede ser Necesitamos Llamarle de otra forma Yo sé cómo llamar Este jefe Pero vamos Supuestamente todavía no Pero Canesiro Qué clase de nombre Canesiro Camosida Lo mismo son Estarían con pinchar seguros Con Misima además De alguna manera No hay cámaras de seguridad Lo cual es bueno Pero creo que es Una mecánica Que todavía No hemos terminado De ver Va a haber más cámaras De seguridad Tampoco han sido Para tanto Para tanto Pero Parece que esta porta También está bloqueada Espera Joker Escóndete Cámaras de seguridad Ahí están Ah son de hace tiempo ¿Qué? Más cámaras No Estas parecen distintas A las que vimos antes Se activan y se desactivan Además El rayo de luz es azul Por algún motivo Pero es un sistema de vigilancia Que cambia De una cámara a otra Para lograr una cobertura eficaz Eficaz Esto es un fallo De seguridad importante Además Ya digo La posición de las cámaras Sigue siendo una mierda Vigilan el suelo De nuevo Eso significa que hay que pasar Cuando no esté grabando ¿No? Sí Pero hay que estar Lo de los guardias Tener cuidado Sí Ahora tenemos que Medir No enfrentarnos O si enfrentarnos Al guardia Y no Caer en las cámaras Pero vamos Que tampoco es Que sea Ahora Debería haber Personas nuevas Y Esto es bueno Creo que le afecta La luz Pero Probemos cosas Ah Conseguí a gilao Lo había olvidado ¿Juego? Deberías al fuego No esperaba que fueran Deberías al fuego Creo que esta misión Que esta fusión La he podido hacer En algún momento Por primera vez Y última Hoy Seguramente Hablemos Dame tus poderes Mentira Hablamos antes con otra Pero Creo que no quería hablar No, sí El moquete El moquete Decidió hablar con nosotros Por lo tanto No había conversación Que hacer Bueno Bueno Primero tenemos que hablar Al fin a cabo No sé nada sobre ti Parece terrorizada Disculpa Creo que esto Se puede considerar Cosa sexual ¿Por qué tiras directamente? El moco habló Pero el moco habló Él No nosotros Siempre tiráis Me han dicho muchas veces Lo de la cosa sexual Es por algo que hemos hecho Insisto que te traigas A las autoridades Es tímida Es tímida Y lo primero que ha hecho Es lo de la cosa sexual Tan tímida no va a ser Es un malentendido Perdón Lo has malinterpretado ¿Qué diferencia hay Entre estas dos? Supongo que voy a poner el chat Para las escenas de decisiones Que definitivamente importan mucho Lo has malinterpretado ¿No era la buena? Aún así ¿No se te ha ocurrido pensar Que tu comportamiento Hasta ahora ha sido vulgar E inmoral? A ver Un poco sí Pero no te preocupes Lo peor está por llegar Es posible que consideres Molestos a los tuyos Pero Entiendes que estamos aquí Porque existe gente como tú ¿No? ¿A mí es qué? Nunca me lo había planteado Lo comprendo ¿Qué quieres decir? Esta es tímida Ninguna de las tres Me dice tímido La verdad Pero vamos Le podemos dar la razón Como a los tontos Y ya está Pues va a ser que no No tienes mucho control Sobre tus deseos ¿Verdad? Pues vaya Nunca me había encabredado tanto ¿Por qué no te mueres ya? Si te da la razón Como a los tontos Intervención femenina Si no quieres acabar Como un colador No te muevas Perdón Me he pasado con la bramita ¿Por qué no hablamos De otra cosa así? Algo que la decisión Sea más evidente Hay vida que los hombres humanos Tienden a coquetear Con las mujeres Que les interesan No puede ser Que esta serie de deseos Entre tú y yo Tengan que ver con eso Seee Tímida ¿Estás segura De que eres tímida? Tiene sentido Eso es inadecuado ¿Pero qué dices? Eres tímida Y aparte Eres amante celosa A mí no me miréis No sé qué decidir La verdad es que Puede que eligiera al azar Si estuviera jugando esto Por mi cuenta Y que sea lo que Dios quiera Eres muy exquisita tú Para mí está claro Lo que es en Lo que sentía Supongo algo así Espera ¿Qué? ¿Que me equivocaba? No niego que nos parezcamos Pero esta vez Deja que me vaya Toma, te daré un regalo Pues la conversación Nos ha dado una carta Algo, es algo Pero quería tu poder Y todo el rollo Luego miraré en las fusiones A ver Si podía haberla fusionado Porque me suena que sí Harías bien encaminar Con cuidado El señor Canesir Es un hombre poseído Por un inmenso deseo Hasta luego Así que no experiencia Creo Pero bueno Algo de experiencia No dinero, sin embargo Una carta Rakunda No sé si es súper útil Pero bueno Ah, que tenemos que ir por fuera Y salas de seguridad Y cosas de esas No habréis visto por aquí ¿Si insistes? Quería recordar una sala de seguridad Pero De repente hay cerca Una sala con semilla Del deseo ¿Para tenerla más larga? ¿En lo original? Eso es una piscina de dinero Eso es una piscina de dinero Eso es una piscina de dinero Ah, mierda, no Pensaba que Es simplemente dinero en el suelo Pero Pero es una piscina de dinero Todo esto Hay que llegar hasta allí Y bañarnos Un chapuzón Aunque sea Solo uno Ah, y ahí está La sala de la semilla Está cerca Pero a la vez lejos La verdad es que Preferiría haber guardado ¿Cómo salgo de aquí? Y lo más importante ¿Cómo llego ahí? Ahí hay un gancho Y o Conducto de ventilación Ok También me sirve esto No Fíjate Haz un triple mortal Y al agua Sí, no, eso también Pero La piscina Es la piscina Oye, por cierto Aquí En las salas de Canesiro No hay raíces Usualmente Esto sería un bosque Esto es un bosque de pasta Por lo tanto Mejor Pero mira Otro Murray Uno muy interesado El monóculo Dos súper rápido Una después de la otra Gancho Gancho Ah, ahora tengo que ir por allí Técnicamente Las semillas son optativas Me pregunto ¿Cuál sería el camino real Para ir? Pero puede que fuera por aquí ¿Cómo llego hasta ahí? Esa caja La quiero conseguir también Ajá 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 Vale Menos mal Los cofres no se pueden dejar atrás Está prohibido Y esto es un arma de transmutar Me parece Comprobemos Sí Es un arma de transmutar Perfecto De esas no tenía Solamente había para comprar ropa Y no sé qué más Y ahora ¿Cómo vuelvo? Por allí ¿Tengo alguna otra alternativa? No Vale Esto es un poco más lioso De lo que me gustaría Hemos vuelto al principio Hostia Es que no te he curado A la gente Y estaba Queen No, no es el principio Vengamos por aquí Pero estoy un poco desorientado ¿Te insistes? Y ahora las sombras son amarillas No hay Seguridad ahí Podríamos hacer nuclear A ver Sigue el chat Fuera de aquí Estáis en medio Pero vamos Explosión Explosión Por los pelos El caso es que Hace Solamente De hecho Ha habido Solamente una sala de guardado En esta mazmorra Cuidado Con lo azul Creía recordar Que había más No podemos Estar lejos Tiene que haber alguna Eventualmente No me hagas tomar Decisiones Juego Tres decisiones Son muchas decisiones Por este pasillo Ya hemos estado Definitivamente Vale Esto no es una decisión Entonces Era el otro camino Las escaleras Debería ser forma De volver rápido Espero Pero Lo más oscuro Que El culo Una mona Vamos a No seguridad Desbloquear viaje rápido Vale Y entonces Solamente hay una opción Lo cual Es un número Más manejable Para Mi intelecto Superior Una cosa a la vez Y a lo mejor Ni eso Es lo ideal Y si Nos lo pueden dejar Hecho Mejor Pero habrá que hacer El pasillo este Pero El ascensor Estaba dentro de poco La verdad Haremos Como hemos empezado Tarde Hacemos un poco más Débil a nuclear Revelado Hemos utilizado Nuestro Instinto Detectivesco De haber jugado Al billar Son dos cosas Que tienen que ver Cuando se comience Una batalla Con instinto Detectivesco Obtendrás Información Sobre la debilidad De los enemigos Y puedo Capturar eso Porque Como humanos Tú eras Yaksa O algo así Yaksa No me acuerdo Del nombre Pero esta persona Era buena Físicamente Así que Si tenemos el nivel Me gustaría Llegar a un trato Nivel 20 Maravilloso Pero es que Rojo Muéstrame Los cuartos Pero concédeme Tu poder Pero los cuartos Luego los cuartos Show me the money Y es que está ahí En rojo Quiere que lo use Entonces quieres hablar Cierto que no nos conocemos Mucho Esa está muy enfadada No digas Ninguna barbaridad Da igual Si intento apaciguar A la gente Y aquí no conseguimos Nada nunca Mira Digamos que me he equivocado ¿Vale? ¿Por qué no te calmas? Si la que estás Enfadada eres tú Hagamos un trato Si te dejo pasar Si te dejo pasar Te lo compensaré Esto es la conversación No me suena este diálogo ¿Merece la pena esperar? No gracias Ya tengo suficiente ¿Valece la pena esperar? Venga vaquera Broma Tú y yo Mira No pegamos Ni con cola ¿De qué estamos hablando? Me he perdido En alguna parte De la conversación Sabes Sé que no es Buen momento Para hablar de esto Pero creo que eres mi tipo Pero si acabas De decirme que no ¿Qué te parece Si vivimos juntos? ¿En qué tipo de lugar Te gustaría vivir? Y esta está enfadada Por lo tanto No le podemos decir Tontunas No puedo vivir contigo Junto a una tienda De autoservicio ¿De qué estás hablando? Esta persona es irritable ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos el juego? ¿No le seguimos el juego? ¿Le decimos que no? ¿Le decimos que sí? ¿Decimos una cosa Que no tiene nada que ver Con nada? ¿Esto sería la ocurrencia? Esto ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Entonces Imagino que cualquier cuchitril Te bastaría No sé si había opción buena Estás loca Eh, ¿por qué no? Cerramos el trato con esto Me ha dado una armadura Ennegrecida, creo Eh O algo así Solo quería que supieras Que el señor Canesiro En fin Es impresionante ¿Vale? Este encuentro ha sido muy raro De muchas formas distintas Magnífico Jo, quería esa persona Pero no pensaba Que estuviera tan mal De la cabeza Así que ahora No sé lo que quiero Eh, ¿qué importa? 10% Eh Pasando de la seguridad La voy a recuperar Ahora mismo Vosotras Tengo Asuntos pendientes Con vosotras Así que a ver Dejamos ¿Dónde dejamos La conversación? Tenemos que hablar Sobre ti Mírale Intenta calmarla Quiero hablar contigo Pero si aún quieres Hablar A lo mejor Me lo pienso Quiero hablar contigo Pero si aún Quieres hablar A lo mejor Me lo pienso ¿Qué? No posees Nada que quiera Tienes un momento No me hables así Acabar Quiero acabar contigo Dios Entre que las otras Conversaciones Eran muy raras Pensaba que esta También lo era Y digo ¿Qué está pasando? A lo mejor Se me ha olvidado leer Debe ser eso Ah Su padre Digo No hay nadie normal Es evidente Que no hay nadie normal Aquí abajo Es el dinero Que les corrompe ¿Tienes un momento? ¿Por qué aún así No es la buena? ¿Cuál es la buena? Si hubieras querido Pedirme salir Seguro que sí Habré necesitado Un método mejor Es posible Que consideres Molestos a los tuyos Esta frase de nuevo Entiendes que estamos aquí Porque existe gente Como tú, ¿no? Nunca me lo había planteado Lo comprendo Que esta Definitivamente No es la buena ¿O qué quieres decir? Por lo menos Esta vez Tenemos solamente Dos opciones Pero no estamos hoy Para conseguir personas Bueno, hemos conseguido Al moco negro Eso ya vale Pero La uno Nunca me lo había planteado Menos mal Eso suponía Ese bastante Inútil Humano Yo no Esta Perdón Esa de ahí atrás Es lo que le llamamos Y se motiva Así que funciona Al hablar contigo Veo cuánto nos parece Oh, lo siento Ya me acuerdo En realidad no soy una sombra Nacida en una de las almas humanas Lena Side Lenan Linan Como sea De ahora en adelante Yo soy tú ¿Qué estadísticas tiene? Ya lo veremos No importa Ahora, me gustaría conseguir A la otra que había por aquí también Porque ha habido pocas personas Que no tuviéramos En esta mazmorra En general Sería lo ideal Pero la conversación Probablemente sea en otro idioma A estas alturas Esto es el ascensor ¿Por qué? Es el ascensor Es demasiado pronto Solo ha habido una sala de guardado En toda Recordaba el ascensor Recordaba que había más pasillos De estos De esquivar a la gente Creo que no voy a poder conseguir A la persona esa que yo quería Pero Vamos al ascensor Un solo punto de guardado En toda la mazmorra Quería llegar al segundo punto de guardado Y dejarlo Pero el segundo punto de guardado No llega nunca Vamos a avanzar más de lo que esperaba Esto es Bastante Entre comillas Aunque da una parte importante que hacer Más de una parte importante que hacer Hay otro ascensor No era este ascensor Es ese otro ascensor El ascensor importante O este otro ascensor Y esta parte del mapa Pensaba que no la teníamos desbloqueada Pero sí la tenemos desbloqueada Y esta parte ¿Dónde habrán puesto la semilla? Porque aquí en el círculo No veo ninguna sala nueva El chat Eh ¿Qué importa? Hola perro Que voy a luchar contra ti Así que pero No habrás visto una sala de guardado Tú eh Han cambiado la estructura En lugar de dos pixies Y un perro Son dos perros Y un pixie Pero al fin y al cabo El orden de los factores No altera el producto Ahora ¿Tiene algo esta mazmorra En contra de la gente Que guarda? ¡Ea! A por ellos Esperaba más de los perros La verdad ¿Sabéis lo que ha habido poco también? Cofres con candado ¿Qué banco más raro? Para ser un banco Hay pocos candados Lo cual no tiene sentido Ahora sí Bailemos bajo la lluvia Me gusta esa lluvia Lo que no me gusta es Eh ¿Oís algo que viene de abajo? Solo me interesa Lo que venga de arriba Que es dinero Ese no es Canesiro ¿Qué hace ahí abajo? Cuesta entender Lo que hice desde aquí Me sorprende Que podáis oír algo No dirás Dónde está la sala de guardado No Quería haber cambiado de personajes Para relajar un poco El SP O el PE Y todo eso Tranquilidad Tranquilidad No hay tanta prisa Aunque un poco sí Tú Si ya sé lo que le afecta Nuclear y fuego Lo tenemos todo Ahora Métete en mi Donde quiera ser Que meta a las personas A ver Tú Por favor Show me the money Pronto lo podremos decir Dame tus poderes No quiero consumirme así Hace calor Y tanto que te haga calor Estás quemándote Y se me sacará la piel Pero supongo que Podemos Puedo acostumbrarme Podemos hablar Si están con estados alterados No pueden hablar Se ha curado el fuego Para que podamos hablar Si lo deseas muy fuerte Puedes curarte el fuego Entonces quieres hablar Cierto es que no nos conocemos mucho Está enfadada Como siempre Mira digamos que me he equivocado Vale ¿Por qué no te calmas? Esto es la misma frase de antes Hagamos un trato Si lo dejas pasar Te lo compensaré Merece la pena esperar Es la decisión Mala o regular Creo No gracias Ya tengo suficiente Para calmarla Ni puñetera La primera es regular La primera honestamente Mala no es Y al fin y al cabo La segunda opción Es realmente la importante Casi merecería la pena Coger la primera Pero Vamos a investigar Ya tengo suficiente Ah Ya tengo suficiente Es la buena Si alguna vez sale en segundo lugar Importante En serio Creo que ambos disfrutaremos Vale Entiendo como te sientes He perdido Estoy aquí a tu merced ¿Qué quieres de mí? Quiero que te metas en mi barriga O donde almaceno mis personas Por algún motivo Y luego las regurgito Para combatir con ellas Dame algo Póstrate ante mí Sí Seguro que eso No va a tener consecuencias negativas No sé No sé Dame algo O sea No queremos que se irrite Pero Perdón Perdón He perdido la vista del chat Durante un momento Aunque en el live stream Sigue estando Ahora lo tengo Dos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Desde perdidos al río O sea O sea Que nos estabas tirando indirectas De que Bueno ¿Qué opinas de todo esto? Pero no decíamos Que no quería ocurrencias Esa forma de pensar Es como la mí Espera Recuerdo algo Creo Que las personalidades No tienen nada que ver con nada Es todo mentira Elegid lo que os salga del pijo No sé cómo esa sombra hace por aquí Vengo del mar de las almas humanas O sea Como toda la sombra hace por aquí Soy Iaxi Normal que no me acordara de tu nombre Este es el principio de una larga relación Que ya veremos Porque tengo que hacer fusiones dentro de poco Así que A lo mejor te vamos a usar poquito Pero oye Ya hemos conseguido las personas Por lo menos Ahora Sigue habiendo un problema En falta de salas de guardado Aunque con un poco de suerte Debería haber una Ahí Hay una Eh, mira Una caja con candado Tú otra vez Débila psicoquinesis Toma un poco de fuego Para empezar Quemamos todas las veces Es absolutamente ridículo Este combate Difícil, difícil, difícil No va a ser Nivel 26 Pues muere Espera que Ima ¿De dónde salió eso? Quería hoy terminar pronto Pero bueno Fufu Mastionga No somos débiles a ello Por suerte Sin embargo Me han electrificado Si es que está muerto ya Hemos empezado mal Podíamos haber terminado bien Pero no Pero no No era una opción El otro día Hicimos sándwiches de camosida Hoy tenemos que hacer De esto La victoria es nuestra La victoria es nuestra Sí Pero a qué precio A qué precio Coño Cuántos niveles Aún así No ha merecido la pena 24 solamente tengo de nivel Pues no tengo tanto No voy a poder capturar a esa Ni aunque quiera Abramos el cofre Por lo menos Algo bueno Entre todos estos Tiempos inciertos Uh puños de acero Interesante Vaya pese a que funciona mejor Que lo que llengo ahora ¿Cómo que un puño Funciona mejor Que otro puño? Eh ¿Te parece bien si lo uso? Pues vamos Gracias Fantástico Vale Eso tiene que ser Una sala de guardado O tal vez no Se han cometido errores De ti voy a pasar muy fuerte No te lo tomes a mal Ya hemos luchado Contra demasiados Quería ir a la cobertura Mira La combinación perfecta Vale Merece la pena Que vaya al otro piso No veo cofres Si no veo cofres No voy a ir para allá Mierda Conoce mi único punto débil Hay un cerdo Hay un cerdo arriba Hay un cerdo solitario Que requiere mi atención Y esto sí que es una sala segura Merece la pena Siempre merece la pena Rescatar a ese pobre cerdo Que está sufriendo El terrible destino De no ser un objeto Para mí Lentes condensadoras Ha merecido la pena Además Los guardias se han ido Por algún motivo Y definitivamente No voy a luchar inútilmente Contra él Mejor Magnífico Pues Cliffhanger Para el próximo día Porque Ahí hay una sombra roja Nuestra salud Parece que No sé cuándo hemos gastado Toda esa vida Si apenas me han atacado Y ahí está Canesiro Y habrá Cosas importantes Si puede o puede Que no sean mis jefes O a lo mejor Han cambiado Desde cuando El Persona 5 normal Pero bueno Aproximadamente Media mazmorra Más de lo que Pensaba Y solo dos salas De guardado Para mañana Habrá que elegir No va a haber que elegir nada Voy a sacar a dos Y voy a meter a los otros dos Al equipo Así que Habrá que pensar Sí que habrá que decidir Quién sale Y quién entra Pero Ryuji Y el gato No han estado En toda la partida Bueno El gato Sí que ha estado Mucho más De lo que me gustaría De hecho Y haciendo cosas Que tampoco me gustan Pero bueno Esta zona está bien Servirá como habitación segura Bla 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 Guardar Y pirarnos Vamos a apuntar Este sitio Para poder volver después Solo dos salas de guardado No me acordaba Gato Algo que opinar ¿Por qué tanto ataque en equipo? ¿Merecía la pena? Yo creo que no Cuidado chicos Veo otra guardia de seguridad Apasionante Tendremos que acercarnos Si queremos escuchar La conversación Ya Pero vamos a tener que pelear Y lo sabes ¿A dónde llevarás el sensor Que está cerca de Canesiro? Te lo digo En cuanto recuerde Cómo cambiar de piso Ah no Perdón No puedo No puedo ver el mapa entero Aquí dentro A la sala circular Esa gigante No te preocupes Ya la verás Ya la veremos Ahí tenemos que estar un rato Así que Así que no te preocupes Que nos familiarizaremos Con ella enseguida Porque busco cosas escondidas Si aquí no hay nada Pues nada Cortamos Mañana Persona otra vez Si ahora mismo Nada más que nos queda persona Persona 5 Hasta el fin de los tiempos Y sábados y domingos Fin de semana Volvemos con Fantastar Online 2 Así que Eso Y Nada más Esta noche me meteré un rato Al Fantastar Y supongo A lo mejor cambio el estilo No Pero estoy gastando puntos De la alianza para A lo mejor cambio el estilo De la sala de alianza Otra vez Para mostrar distintas Ya veremos Por ahora está bien Como está Eso es todo Vamos a terminar ya Si es que hemos terminado ya Se acabó Se acabó Se acabó Mañana persona 5R Pasado persona 5R Aunque Si veo que es mucho Si veo que no estoy así Mucho por la labor A lo mejor un día a la semana Lo dejo libre Sin hacer nada O haciendo otra cosa Porque si no es todo Persona 5 Todo el rato Y 5 días a la semana Seguíos No sé Es muy lo mismo Es demasiado progreso No podemos progresar tanto Progresar tanto Es demasiado progreso Como ya digo Mola más No terminar nunca las series Es lo que mola Estar todo el año Joder Una cosa Cuando sale el persona 5S El persona 5 Scramble O como se llame Porque a estas alturas Eventualmente Acabará saliendo ¿No? Bueno Lo dejamos Ahora sí Nos vemos el próximo día Ya resolveremos esa duda luego Venga hasta luego Adiós 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 ¿No hay fecha? Da igual Acabará saliendo Mientras seguimos con esto Pero bueno Espero que no Espero terminar antes Adiós Ahora de verdad Adiós Adiós Adiós